Saludos, bienvenidos a otra edición de este programa sobre salud, recursos y bienestar. Mi nombre es Romina Wilmot y el día de hoy tenemos como invitadas a tres representantes del Latino Health Insurance Program, una organización sin fines de lucro ubicada en la ciudad de Framingham pero con oficinas alrededor del estado. Los invito a que por favor sigan su sintonía para que vean nuestras entrevistas con Morima Compare, Christy Torres Rodríguez y Cleotilde Mercedes. Adelante con las entrevistas. Hola Moraima, ¿cómo estás? Buenos días. Háblanos sobre la clínica de prevención. Aquí en Latino Health Insurance tenemos la clínica de prevención que ayuda a nuestros clientes a manejar condiciones crónicas así como prevenir enfermedades crónicas. Por ejemplo, tenemos clases de educación sobre prevención de diabetes, hipertensión, manejamos también condiciones como obesidad con clases de tomando control de su salud y siempre estamos enfocados mayormente en la prevención porque es mejor prevenir enfermedades que tratar de manejar las crónicas. Y nuestros pacientes vienen a nosotros con diferentes necesidades. Hacemos cada semana tenemos clases de tomando control de su salud para prevener diabetes, para manejar con educación. También para otras, podemos hacer cada semana tenemos, vienen a la clínica a verme a mí para chequear el peso, hacer medidas, chequear los signos vitales para ver cómo anda la presión arterial. También para chequear la blood sugar o su finger stick, para ver cómo anda la diabetes ese día. También hacemos la hipoglubina A1c, también la podemos hacer aquí en la clínica para pacientes nuevos. Entonces, controlamos también y prevenimos caídas en las personas mayores de 60 años o personas que aunque sean más jóvenes han tenido algún problema anteriormente, alguna caída. Entonces, es verdad, tienen muchos servicios bajo la clínica de prevención. Así es. Hablemos un poco más sobre el programa de Tomando su Salud, que es para personas con diabetes y que tienen obesidad. Eso es en realidad un problema muy grande en la comunidad hispana, en el estado, bueno, en todo el país. Así que háblanos un poco más sobre ese programa y cómo la gente puede participar. ¿Necesitan un referido de su doctor o pueden llamar y ser parte de las clases? Háblanos un poco más sobre ese programa. Sí, tenemos doctores que nos pueden referir a sus pacientes. Tenemos muchos referidos de doctores. Pero también la persona, sí, tenemos también muchas personas que han escuchado de sus amigos, que han estado viniendo a la clínica. Y nuestra, nuestra involvement o nuestra participación es más con las personas que muchas veces nos escuchan por medio de sus vecinos. Entonces nos llaman y nosotros le hacemos una cita. Tenemos una, una enfermera practitioner que viene y ella les hace los exámenes físicos. También cuando vienen aquí les hacemos un, una evaluación completa de todo síntoma o de alguna condición crónica que tengan. Entonces podemos hacer un, un programa, un planeamiento de salud, de, de cuidado. Y lo podemos referir tanto a, para ayudarlos a conseguir su seguro, como para mandarlos a las clases de tomando control de su salud, que son en, para diabetes, para hipertensión, para obesidad. Me preguntaba sobre cómo hacemos con, para mantener, para ayudar a los pacientes con la obesidad y la diabetes crónica. Entonces lo que hacemos es un plan de cuidado con el paciente. Porque el, cuando el paciente está envuelto y está investido en su salud, inviertes tiempo en su salud. Entonces es mucho más fácil. Porque muchas veces cuando tú vas donde tu doctor y te dice, oh mira, tienes que hacer esto, esto y esto. Pero si tú no inviertes tu tiempo y no entiendes realmente lo que es que necesitas, tu cuidado va a ser, no va a ser efectivo. Porque tú no estás consciente de la necesidad que tiene. Entonces cuando los pacientes vienen aquí a nosotros, eso es lo que hacemos. Le hablamos con ellos, tomamos el tiempo de explicarle la necesidad de invertir su tiempo en su cuidado. Tomar el tiempo para saber lo que su condición crónica puede afectar y cómo personalmente podemos cuidarnos. Yo soy un ejemplo de eso porque hace unos años yo personalmente tenía, estaba sobrepeso con prediabetes y hipertensión. Y después de haber perdido unas cuantas libras, me he recuperado, me siento mucho mejor ahora. Y por gracias a Dios tuve un, me dio un stroke hace tiempo, un accidente cerebrovascular hace tres meses. Y tuve parálisis en mi lado izquierdo. Entonces por haber estado cuidando mi salud no fue peor. Hoy yo puedo caminar, todavía estoy en terapia, pero gracias a Dios puedo manejarme y puedo estar aquí frente a ustedes para hablar de cómo el programa funciona. Gracias Moraima por compartir tu historia. En realidad puede ser de mucha inspiración para muchos televidentes que están pasando por estas situaciones médicas. Y ahora imagínate hace tres meses y ahora estás aquí de lo mejor trabajando y no se echa de ver que tú has tenido esa experiencia de salud tan grande. Qué bueno que estás de regreso acá y estás ayudando a otras personas también con tu experiencia y tu ejemplo. Bueno, en realidad Dan ofrece muchos servicios. Una de las preguntas que me imagino que muchos televidentes han de tener es ¿Son estos servicios gratis? ¿Tengo que pagar por estos servicios? ¿Y cómo puedo aplicar para esto? ¿A quién puedo llamar? Tenemos los servicios, si no tienes seguro de salud, tenemos Patient Navigator, que es nuestra amiga Christy, que ella los ayuda a conseguir el seguro básico del estado para poder, para que no sea para ningún costo del paciente o de nuestros miembros. También Christy te va a poder informar más sobre la cuestión financiera del programa, pero hacemos lo posible para que no sea a costo del paciente. Tenemos también algunos doctores que dan programas a más bajo costo también de laboratorio para nuestros pacientes, para nuestros clientes que vienen a nosotros con condiciones crónicas y que necesitan exámenes de laboratorios así bien rápido que no pueden esperar. También tenemos, los podemos mandar a la clínica en UMAS en Booster que también nos ayuda con eso para atender. Buscamos clínicas que puedan atender a pacientes que no tienen seguro, entonces ellos nos ayudan con eso. Ok, y para calificar para este programa, ¿qué necesitan? Christy te puede dar más información sobre eso. Ok. Bueno, sé que la vamos a entrevistar después de ti. Estamos en este momento en sus nuevas oficinas, en su nuevo Wellness Center que se abrió hace seis meses, en realidad muy bonito, muy, you know, set of VR facility. Háblanos un poco sobre este centro y cómo los pacientes que participan en el programa sobre diabetes y prevención, cómo pueden ellos beneficiarse de este centro. Bueno, aquí tenemos ahí al ladito está una habitación de ejercicios que es como un pequeño gimnasio. También tenemos clases de yoga para reducir el estrés. Hay muchos pacientes que, como tú sabes, cuando tenemos enfermedades crónicas, estamos preocupados, estamos nerviosos, nos ponemos ansiosos. Las clases de yoga nos ayudan a ejercicios y algunos movimientos y respiración y todo eso que nos ayudan a bajar un poco el estrés. Entonces, cuando tenemos pacientes con diabetes, el estrés es una condición que no nos ayuda para perder peso. Cuando el estrés está reducido, entonces podemos más fácilmente perder peso porque nuestro cerebro no está soltando tanto cortisol para nuestro sistema. Entonces, así podemos perder peso más fácil. También tenemos un programa que es muy interesante porque el paciente se invierte emocionalmente y físicamente para caminar por lo menos 150 minutos cada semana. Salir a caminar por lo menos eso sería como 20 minutos al día, que para ninguno de nosotros puede ser mucho, pero hay muchas personas que como no están acostumbrados empezando 5, 10 minutos, 15. Hoy tuve un cliente que vino y es la primera semana que viene a hacer su chequeo, lo vi por primera vez la semana anterior y él me dijo que yo caminaba de la parte de atrás del edificio al frente y ahora yo caminé hoy, caminé hasta aquí. Y me dijo que le cogió 30 minutos, pero que él lo pudo hacer. Para una persona que nada más iba de un lado a otro, que me dijo que por lo menos le cogía 5 minutos, ahora caminar 30 minutos, eso te quiere decir que la persona está interesada en su bienestar y sabe ahora cuáles son los riesgos que corre y cómo puede ayudarse a sí mismo. Qué bien. O sea que no solo es venir acá a la clínica y pues hasta la próxima, sino que también cuando ellos van a regresar a su comunidad, a sus hogares, tienen un plan que ellos tienen que seguir y parece que el mensaje está llegando muy fuerte porque lo están haciendo y cuando ellos están viendo los resultados, se animan más y pues su salud mejora. También tenemos, les mostramos cómo debe lucir su plato, cuándo, cuándo van a comer, como por ejemplo cuánto, cuánto vegetales deben comer, cómo la, y muchos de nuestros, de nuestros clientes, de nuestros vecinos, ellos vienen a la clínica y muchas veces te dicen, oh, yo como muchos, muchos vegetales. Y cuando tú averigua lo que ellos llaman vegetales, no es realmente un vegetal, sino otra cosa. Entonces, entonces tú te das cuenta que hay educación que es necesario proveer. Entonces, por eso las clases de tomando son tan importantes. Porque ahí se aprende no solo cómo, cómo, qué debes comer y cuándo, sino también el tiempo que debes pasar haciendo ejercicio, el tiempo que debes pasar de relajación. Y en eso te lo quiero conectar con el programa que tenemos para el 29 de junio, ahora, a final de este mes. Entonces, era mi siguiente pregunta, háblanos sobre esta feria de salud que se llevará a cabo este, el mes de junio, el 29. El 29. El sábado, un evento totalmente gratis que se llevará a cabo aquí en la ciudad de Framingham. Así que háblenos un poco más sobre este evento, que van a poder ver las personas que atiendan el evento. Sí, vamos a tener doctores de Dana-Farber que vienen a hacer análisis, mamografía, exámenes de próstata para los caballeros. También los que tengan alguna pregunta sobre su, alguna condición, alguna historia de una condición o algo que esté presente, los doctores van a poder ayudarle a contestar esas preguntas. También tendremos, tendremos doctores que van a estar hablando sobre hipertensión, sobre la obesidad, sobre los riesgos y sobre cómo podemos hacer para disminuir los riesgos y muchas veces eliminarlos. Sí, es que estamos, porque como yo le decía al principio, prevenir es mejor que curar. Sí, claro, y qué mejor forma que dar información en estos eventos gratuitos y conectar con la comunidad directamente. Además de los doctores y los personas profesionales clínicos de Dana-Farber y otros programas van a participar, otras agencias para dar información a la comunidad, van a tener otros. Sí, van a haber participantes del programa aquí en Fermihan, va a estar, va a venir también la gente de Snap, que ellos están, vienen para ayudar a las personas que necesitan ayuda, a los que necesitan WIC, a los que necesitan vouchers de Food Stamp. También tenemos, hay otras agencias que queremos invitar para que participen porque también proveemos información para las personas que necesitan ayuda alimentaria. Hay algunos lugares aquí en Fermihan que tú puedes ir para conseguir cuando no tienes, cuando no tienes tu base alimentaria o cuando a final del mes te quedas corto. Entonces queremos invitar a esas personas. Yo personalmente he invitado a alguien que, estoy esperando su respuesta, por eso no te voy a dar su nombre, para no comprometerlo públicamente. Pero espero que esa persona venga, le venga, se le entienda que va a ser muy importante, eso es lo más importante. Y este, y aunque el evento de Fermihan, sus servicios están abiertos para toda la comunidad de diferentes partes que puedan venir acá. Así que no solo es para que la gente de Fermihan, pero también para otros vecindarios, otras ciudades que estén cerca. Ellos pueden venir también y beneficiarse. Y también no solo es el lado clínico, pero también esos recursos de salud que son importantes, recursos sociales, como los que mencionaste, WIC, SNAP, que van mano a mano con los servicios de salud. Así que en realidad es un evento que va a tener diferentes recursos y esperamos que puedan venir y asistir y dedicar a todos sus amigos. Sí, esto va a ser el 29 de junio de 9 a 13 de la tarde. Ok. Y también quiero decirle que cuando la persona invierte tiempo en su salud, también le hace, tú sabes, cuando estamos enfermos y estamos en casa todo el tiempo, nos deprimimos. Pero cuando venimos a la clínica a tomar una clase de un par de horas, socializa, hace amigos. Muchas veces personas viven en el mismo edificio, pero no saben quiénes son hasta que se conocen aquí. Entonces se forma una conexión. Y eso es importante para el bienestar de una persona que tiene enfermedad crónica. Y para todo, cada uno de nosotros. No sé si has escuchado que recibir cinco o seis abrazos al día es muy saludable. Porque nos conecta emocionalmente con otra persona. Y nosotros creemos que la prevención, la educación, es como nosotros, como latinos, vamos a llegar a nuestra comunidad. Nosotros hemos estado desconectados de la mayoría de los servicios muchas veces. Hemos visto personas que no han tenido un examen físico en tres, cuatro años. Eso nosotros lo queremos evitar, porque muchas veces la persona está enferma, no se da cuenta. Y viene a la clínica y tú le preguntas, ¿tiene alguna enfermedad crónica? No, ninguna. Pero cuando miras una historia de expediente que te dice cuándo vio al médico hace cuatro años, y tú averiguas un poco, ves que tiene condiciones que en ese tiempo pudieron haberse prevenido, pero ahora son crónicas. Sí. Hay que trabajar en eso. Claro, y en realidad eso es lo que ustedes hacen. Eso es lo que hacemos. Y lo hacen muy bien. Y lo que queremos es que todas las personas se enteren, no solo la comunidad, pero también los profesionales de la salud, para que puedan referir pacientes a este tipo de programas, que son en realidad los únicos que están haciendo estos servicios, este trabajo en el Estado. Así que en realidad eso es lo que queremos, darles a conocer esta linda organización y las personas que trabajan acá. Y esperamos últimamente, bueno, preguntarte a ti si tienes algún otro mensaje que le quieras compartir a la comunidad. Y también si puedes darles el número de teléfono para llamar para cualquier pregunta para la clínica. Sí, aquí podemos, para venir a la clínica, nos puedes llamar para más información al 508-875-1237. Es uno de los números aquí para Latino Health Insurance y estamos en la 88 de la Weber District en Framingham. Si quieres conocer más de nuestros programas, nos puedes visitar y también nos puedes llamar. Quiero invitar a la comunidad de Framingham y a los vecindarios aledaños que vengan a este programa del 29 para que nos conozcamos mejor. Estaremos aquí de 9 a 3. Están todos invitados y gracias a ustedes por su interés en nuestro programa y que a la persona que venga, si es mejor prevenir una enfermedad crónica que tener que curarla luego y podemos hacer mucho para prevenir. Prevenir es mejor que curar. Así es. Creo que lo está, pudimos aprender hoy. Bueno, gracias Moraima y hablamos de los abrazos, así que me quiero despedir con un abrazo. Gracias. Gracias. Si tiene más de 50 años, el riesgo de sufrir cáncer de colon aumenta. El cáncer de colon se puede prevenir y cuando se detecta temprano, se puede curar en el 90% de los casos. Puede detectarse con una prueba sencilla de heces que puede realizar en casa cada año. Siga las instrucciones. La prueba busca la presencia de sangre en la evacuación intestinal. Obtenga el kit de su doctor. El plan de seguro de salud lo cubre. Gracias, Cristi, por estar acá hoy con nosotras. Muchísimas gracias por todo el programa. Gracias por tu tiempo. Sé que estás muy ocupada y que más de tiempo puedas hablar con nosotros sobre tu organización. Cuéntanos de qué se trata tu trabajo como coordinadora de esta organización. Yo tengo aquí ya 11 años, trabajando para la agencia. Comencé como un patient navigator, un part-time patient navigator, ayudando a personas a aplicar para seguros estatales. Y han pasado tanto los años. Tenemos ahora seguros médicos estatales como MassHealth, Your Connector Care. Ahora llevo el título de coordinadora. Soy la supervisora de todos los patient navigators de nuestras oficinas aquí en Framingham, en Milford, en East Boston, en Worcester. Sí, qué bueno, porque tienen sus tres oficinas, no solo Framingham, pero también Milford y Worcester. Sí. Y también una en East Boston. En East Boston, que abrimos una vez al mes, sí. Dinos, este, Cristi, ¿qué es un patient navigator? Es un título que lo estamos viendo ahora muy recientemente en el área de salud. ¿Qué es lo que hace un patient navigator? Cuéntanos. Un patient navigator es una trabajadora social de la comunidad, que trabaja en la comunidad, ayudando a personas a aplicar para seguros médicos del estado o otros programas del estado. Entonces, es una persona que ayuda a la persona a llenar la aplicación, pero que le da seguimiento. Eso es lo más importante aquí. Nosotros le damos seguimiento a todos los clientes, pacientes que vienen aquí. Los referimos a nuestra clínica de prevención, a otras oficinas, a aplicar para otros recursos que pueden ser elegibles. Otras agencias. Exactamente. ¿Cuáles son los recursos que tú piensas que más han referido, que son los que más pedidos de la comunidad? ¿Cuáles son esos servicios? Nosotros aquí, el comienzo, como solamente llenábamos seguro médico, llenábamos bastante aplicaciones de SNAP. Entonces, en los últimos cinco o seis años, ahora DTA nos ha contratado como DTA Outreach Workers. Entonces, son trabajadoras de la comunidad que le ayudan a personas a aplicar para beneficio de food stamps, lo que ahora se conoce como SNAP, Supplemental Nutrition Program. Ajá. Sí, pueden venir. Y decirle a todas sus familias y amigos sobre que pueden también tomar estas clases acá. Bueno, cuéntanos entonces si hay alguna persona que los está viendo y quiere participar de estos servicios, quiere venir acá y ser parte de la oficina clínica que hablamos anteriormente con Moraima, o también necesitan ayuda para aplicar para un seguro médico. Sí, claro que sí. ¿Y en el proceso qué pueden hacer ellos y cómo es el proceso? Sí. Entonces, aquí nosotros le ayudamos a aplicar para el seguro del Estado, pero también nosotros somos brokers. Entonces, tenemos seguros privados para personas que no califican para el seguro estatal de MassHealth o del Connector Care. Pero nosotros nos sentamos con la persona y vemos su situación financiera y ver para cuál programa la persona va a calificar. Entonces, normalmente nuestros clientes vienen aquí con el word of mouth, con un cliente le dice su experiencia a otro y otro llama para hacer una cita para aplicar para seguro médico. La persona tiene que tener solamente una identificación, un comprobante de dirección y con eso nosotros podemos llenar la aplicación para el seguro del Estado de MassHealth. Ok. Entonces, pueden llamar al teléfono que hemos dicho anteriormente y lo vamos a tener en pantalla durante el programa. Pueden llamar a ese número y hay personas que hablan inglés, español, hasta portugués. Portugués. Sí, nosotros somos trilingües, hablamos español. Hablamos portugués también. Bueno, díos, 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 otra cosa que quisieras compartir, quizá un mensaje con la comunidad que tú ves que quizá es importante para ellos saber. Sí. Sí. Entonces, aquí todos pueden tener un seguro médico o por lo menos un programa que le ayude a tener cuidados médicos. Es muy importante, como nosotros ya hablamos sobre la prevención. Aquí cualquier persona puede aplicar para esos beneficios del Estado y tener una ayuda para pagar para servicios médicos. Ok. ¿Hay alguna información de que ellos tienen que tener a mano que es importante antes que llamen para que sea el proceso más rápido y más fácil? Quizá hay alguna información que necesitan para que ellos estén listos para empezar el proceso. Sí. Cuando vienen, es importante tener su identificación, algún comprobante de dirección y si están trabajando, traer sus colillas de cheques, sus paystabs o sus taxes. O a las personas que no tienen eso, también pueden tener una carta del empleador o un affidavit que ellos mismos escriban una declaración de cuánto ganan para ver más o menos cuál programa van a calificar. Ok. Y si necesitan hacer una cita con un doctor, están buscando un nuevo doctor o como se dice acá, PCP, Primary Care Physician, pueden llamar también el número y hacer una cita con su doctor? Sí. Claro que sí. Entonces, nosotros le hacemos seguimiento en el proceso. Le aplicamos para el seguro médico, enviamos las verificaciones que el Estado necesita hasta que le aprueben para el plan médico. Después de eso, si la persona no ha visto a un doctor, nosotros le hacemos un referido a un doctor que acepte su plan médico. O lo referimos a nuestra clínica, aquí en el segundo piso. Bueno, Christy, gracias otra vez. Muchísimas gracias. Por todas esas informaciones y de tu buen trabajo. Gracias. Sí. Cualquier persona que necesite aplicar para el seguro médico o cupones de alimento. También nosotros tenemos nuestro BEC Center, Benefit Enrollment Center, para personas mayores de 65 que tengan Medicare. Sabemos que Medicare es bien complicado, pero personas mayores pueden calificar para beneficios federales como el Extra Health, que es un programa que le ayude con los costos de medicamentos. Puede calificar para el Mass Health Buying, que es un programa que le ayude a pagar la prima del Medicare. So, estos son programas, servicios bien importantes que nosotros ahora estamos probando a personas mayores de 65 que tengan Medicare. Ok. Y eso lo pueden hacer, ¿tienen que venir a persona o pueden hacerlo también por teléfono? Porque hay algunas personas que quizás no puedan viajar hasta acá. ¿Podría hacer eso por medio de teléfono o tienen que venir acá? Tienen que venir aquí porque me tienen que firmar un permiso para yo poder entrar al Medicare. Eso puedo saberlo. Sí. Pero también pueden ir a las oficinas, a sus otras oficinas que tienen. Sí, claro que sí. Ellos pueden ir al Seguro Social para aplicar para el Medicare. Eso lo tienen que hacer. Pero lo que la Oficina de Seguro Social no le explica es que uno tiene que tener la parte A, la parte B, la parte D, que es el plan para medicamentos y que puede calificar para que el Estado le ayude a pagar esa prima de Medicare. Claro, y claro. Podemos hacer otro programa enfocado en esa área. Claro, en esa área. Pero nosotros aquí tenemos tantos servicios que yo sé que se nos está olvidando algún uno de ellos. Pero lo que quiero enfocar aquí es seguros privados para las personas que no califican para el seguro estatal, SNAP, porque siempre estamos aquí listos para ayudarle a aplicar para SNAP, para personas que necesitan ayuda para poder comprar comida para sus hijos y el Benefit Enrollment Center. Sí, pero como lo hicieron muy bien y si tienen una pregunta de algún otro servicio que Cristi no mencionó, solo llámenla para la información y va a estar ahí atendiéndola. Exactamente. Llámenos aquí al número de teléfono 508-875-1237. Gracias. Bueno, gracias Cristi. Bueno, gracias Cristi. Gracias Cristi por estar con nosotros también para hablar más de la tecnología. Latino Health Insurance Program. Cuéntanos sobre, bueno, tu trabajo, qué es lo que haces acá. Ok, gracias a ti por invitarnos al programa, de verdad, que gracias, es una bonita labor de que le den seguimiento a la necesidad de los latinos. Sí, gracias. Ok. Latino Health Insurance es un programa dedicado a los latinos con relación a diferentes necesidades que hemos detectado. Por eso que hemos creado bastante departamentos y continuamos creando distintos departamentos para ir cubriendo todas esas necesidades que vamos descubriendo por cada persona que vienen a nuestro centro. Ok. Sí. Bueno, háblanos también sobre las diferentes oficinas que tienen alrededor del Estado para dar servicios a la comunidad. Ok. Tenemos cuatro localidades. Aquí en Framingham, que es la principal, tenemos una oficina en Washington, tenemos una oficina en Mirfom y en Boston. ¿Y cuáles son los diferentes servicios que tomen en cada oficina? En todas las oficinas ofrecemos ya los seguros, aplicar para seguro, para fuerza, y en esa primera entrevista cuando las personas se nos acercan, en esa primera entrevista podemos medir todas esas necesidades, entonces son referidos a los distintos servicios que tenemos. ¿Cuántas familias sirven? En general, con todas las oficinas, ¿cuántas familias ven? Creo que ya llevamos un número de 33 mil en todas las oficinas de familia latina que hemos servido en los últimos años. No, y han hecho un impacto grandísimo en el estado, en la comunidad. Dino también, estamos acá ahora mismo, en su nuevo Wellness Center, que está precioso, incluso vamos a tener imágenes. De las diferentes áreas del Wellness Center y las diferentes clases que tienen y salones. Así que háblenos más sobre este Wellness Center, qué es lo que hacen y cómo la gente puede participar en estas clases. Este centro de Wellness Center fue creado como bienestar, ¿verdad? Para la salud. Para pertenecer aquí, primero nosotros trabajamos en coordinación con los médicos, algunos pacientes que se nos acercan tienen su doctor, trabajamos en coordinación. Para pertenecer a algunas de las áreas de este centro, tiene que tener un referido informado por su doctor de cabecera. Si no tiene, entonces tenemos la clínica de prevención, donde deben de pasar primero. Por ejemplo, para el uso del área de las máquinas, que pueden venir a hacer ejercicio, tienen que tener una autorización de su doctor. También tenemos una área de computadora, esta área la utilizamos porque damos clases de inglés, pero aparte de las personas que no están en las clases de inglés, pueden venir a beneficiarse de clases de computadora. Tenemos un área de recreación, donde ellos vienen a jugar barajas, se mantienen a socializarse entre ellos, pueden durar de una hora de la mañana hasta las 5 de la tarde. También tenemos un área de yoga, donde vienen a hacer yoga, relajarse. Mayormente los pacientes de la clínica de nosotros vienen a relajarse en el área de yoga. También tenemos varias clínicas, varios departamentos donde le damos cuidado de los pies, le chequeamos los pies, tenemos el centro donde le chequeamos la boca, el dentista, tenemos enfermeros que siempre están observando nuestro participante. También tienen un nutricionista. Nutricionista también. Sí, y hablamos más sobre cómo ellos trabajan con los pacientes. En la primera visita se ha referido a este programa y ya le damos un seguimiento de cada tres meses y lo vamos enrolando en las diferentes clases. Por ejemplo, tenemos una clase que es comiendo saludable, donde se le enseña a alimentarse mejor, en coordinación con una serie de ejercicios, de actividades que ellos van desarrollando poco a poco aquí en el centro de bienestar. Bueno, entonces sabemos que esos servicios son, en realidad, si las personas no tienen seguro médico, pues aquí mismo también les ayudan a conseguir sus seguros médicos y aceptan todo tipo de seguros médicos, incluso MassHealth. Y también, además de eso, pueden venir personas de diferentes lados, no solo de aquí, de la ciudad de Framingham, pero pueden venir de diferentes otras partes también. Así es. Es muy importante también salir del hogar, ir afuera y se les hace con otras personas. Eso ayuda mucho también a la salud mental. ¿Cuáles son las edades de las personas, los pacientes que vienen acá? ¿Hay el límite de edad? No hay límite de edad, porque si no podemos ayudarlos, nosotros nos referimos a otros centros, igual que a nosotros, que dan un servicio. Toda persona que necesite ayuda puede venir aquí sin problema. ¿Ok? Nosotros detectamos esa necesidad y los encaminamos, si no podemos, a otras instituciones. ¿Ok? Sí, excelente. Bueno, gracias Clotilde y espero que disfruten del video que vamos a hacer de hoy en el centro. Y por favor, visítenlo. Llamen acá a Clotilde y al centro si tienen alguna pregunta. Si tiene más de 50 años, el riesgo de sufrir cáncer de colon aumenta. El cáncer de colon se puede prevenir y cuando se detecta temprano, se puede curar en el 90% de los casos. Puede detectarse con una prueba sencilla de heces que puede realizar en casa cada año. Siga las instrucciones. La prueba busca la presencia de sangre en la evacuación intestinal. Obtenga el kit de su doctor. El plan de seguro de salud lo cubre. ¿Vos pas aprecié? Sí. Salud, salud, compatriot haïtien. ¡Gracias de salud! Jue lan su questione santé o Fokou kone Ki sa problem lan yoye Pou kapab Oman lan Kampa ou Desisyon ko kapran Pou edete tout E se poussa ke Nou men lan MCTV Nou deside Vine avek Tout un seri De Tout un seri De prezentasyon Sou santé Ki kapab pèrmetou O mwen kompran Le apale De tel ou tel maladi donè E se poussa fe Ou menm di ta fiv nou Nou te palè de kèr Pouske nou pa vle Lem moun te di Enbyon gen maladi kèr Eske tout maladi kèr se mèm Nou te Ale sou Sistem digestif Lantou Pouske lem moun napdi Vante di ap fèl mal Pou nou gade Kombien problem Kombien problem Ki kapab genyen Lan kèsyon Lan vante lan Pou menm kaka Kompran Le medisyen di Tel ou tel bagay donè Pouske Loske Nap gade Ki kote Siyans ap rive Kote Kote yap palè de Présisyon Medisyen Sa di Yop palantre Lan diene ou Pou yop kapab Prevoi Pou yop kap Trete E pou yop kap Kontrole Sistèm sante ou Alò ke Nou mèm Ankor Na palè de Maladi bon dieu Maladi bon kor Nou badi mal Va existe Ou bien moun nan Se toujou Chale Fredi Ou bien Gaz Ki kreye Maladi Eben Sistèm sa nou Mèt sou plas La Nou ta Permet Ou pou nou Rive Kompran Kombien Problem Ke yop moun Ka genyen Pou Essey Dijere Le medisyen Alkai medisyen Dou tel ou tel bagay donè Ou bi yop kapoze L kesyon Sousa Jodi yon Nou pral gade Sistèm Respiratwal Le yon moun di La ptouse Moun nan pa ka respire Ki kote problem nan ye Eske son sel problem la pye Selman Eske tout se men Di fo aptouse Un se men Maladi a genyen Eske se ne moun Eske se tibi Eske se Angade Tout o moun akkomban Mèt Sa Se pou moun Se li men La kay nou Lambet La nou Le fwa moun Sou gade Tiyo sa Ki sot An le Tou dwat la Se trache A ki desan Epi le pral Divize Bon bon chou Ou wet Ka wet Tiyo sa Yo ki ale Lan tout poubon Lan tout bifikasyon Lan tout direksyon Poske se li men Lo respire Ki pral Pote Oksijen Lan lan Denye point lan Ke nou Le alve yon la Pou fe Echanj de gaz Sa Ki neseser Pou la Vi Pase sou pa Ka recevoir Oksijen Ou pa Kapab Ou pa Ka viv Ou wet Ki jan Kote Kwoz La Sa Ne Le Paran Ki Ma Pati Pou moun Mèm Mè Pou Apre Spire Pou Pote La Le An Gade Eske Tout moun Le Moun Pa Ka Respire Ou Af Tou Se Ki Kaba Ki Maladi Ka Kriye Sa Yon Yon Anpil Mbap Kapase Tout Sou bosa Ou Ki jan Fermen Eske Pou ta Fè Moun Sa Sou bosa Li Respire El Fè Epi Le La Soti Bien Vite Tantike Moun Ki Gen Asma Ou Paske El Fermen Lò Respire El La Ka Fè Bou Men La Lap Soti Tu Fè Plus Bou Epi Li Pran Plus Tan Ok Li Pran Plus Tan Donk Sa Se Yon Maladi Spesifik Li An Dan Pou Moun Men Li Palan Sa Ne Le Paran Ki Makon Poulmone La Li Palan Kor Pou Moun Se Yon Dan Boun Ch Donk Kou Di Azma Son Maladi Se Lan Boun Chiyo Li Ye Ou Pral We Lot Maladi Ki Diferen De Azma Men Tout Ka Bor Fò Pa Kou Respire Yo Tout Ka Fò Touse Men Tout Pa Mem Donk Te Wè Lo Gade Lot La Ou El Preske Dak Li Fini Ou E Bronch Yo Ki Ale Lan Lot Bor Ke Nap Gade La Si Nou Change La Ou Wè Lan Kote Bronch Ale La Finale Yo Yo Komen Sem Dak Ad Yo Yap Kraze Yo Ou Ve Yon Kole Ak Lot Yo Fin Wè San Le An Fizem Li An Pase Li Ampeche Kote Lan Dernye Kote Echange Lan Afet La Ebyen Tout Yo Komen Sek Kras Yo Perdi Elasticite Yo Donk E Sa Se Yon Ba Gay Moun Ka Fime Yo Sa Se Salye Di Kon Fè Glow Yon Kola Klot Yo Vè Fè Yon Ba Li Change Sistem Respiratwal La Komplet Man Wè Li Moun Sa Yo Kaj To Asik La Ove Pou Li Rete Li Change Li Pa Mem Jan Anko Poske Changeman Ki Fèt Andan Andan Dernye Point Tuyo Kapote Kote Oksijen Nan Pral Al Change Yo Don Don Sa Se Yon Fò Moun Lot Fò Men Tout Sa Ka Fò Di Bò Difikulte Pou Respire Li Ka Fò Touse Gen Lot Toujou Yon Diférent De Lot E Sa Fè Lè Moun Sa Yo Di Un Moun Se Trez Important Sigaret Se Yon Nan Koz Sa Yo Ki Vini E Sa Rele Obstutif Lange Diziziz Ki Ale Prose Yon Fè Men Li Kreye Kote Echèj Nan Fèt La Li Paka Fèl Normal Ban Kou E Ki Diferent De Azma Ki Li Mèm Se Fè 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 Normal Ke Nou Te Montre Yon Sa Fè Deja De Maladi Eske Pa Gen Lot Maladi Toujou Gen Lot Maladi Andan Sa Se Se Atelektasi Sa De Ou 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 Kaman Pou Moun Sa Ouve Takou Lotte Pou Moun Sa Li Preske L Kolax Li Paka Ouve Ankon Tote Ou Wè Diferen Si Gen Yen Ant Pou Mye Nou Te Montre La Pou Moun Normal Nou Montre Sa Azma Nou Montre Sa Amphizam Yon E Pou Mè Sa Moun Montre Rye Sa Se Maladi Konnik Wè Pou Moun Kolaps Li Pa Ouve Lè Entre E Lapa Antre Wè Kampou Bossa Li Ale Normalman Toute E Entre Sou Kote Sou Dwat Men Tandike Sa Ouwe Kakou Son Mas Livini Li Paka Ouve Li Kapab Pasyel Li Gen Ou Ti Pati Nanko Ouwe Diférens Köl Fèt O Perdi Symetri Pou Moun Pousi Yon Kou Yon Kompare Avek Lot Dant Tout Sa Yon Se Maladi Férens Tok Ki Di Köl Lorske Yon Moun Voye Yon Pasyan Al Wè Yon An On Dokter Ki Fè Pou Mon Pou Mon Logis Ok Moun Sa Li Passe Tout Lorske Fè Medicine Enten Li Passe On Lot Deux An An Kou O Moun Pou Li Sib Pa Fè Soub An Kou Lot Soub Pé Sous Sialite Ladan Pou Li Deveni On Docteur Spécifique Lampoumon Il An De Mèm Ke Moun Lorske Fè Medicine Fè Lallé Pou Fè Cardi Logi Lorske On Ban Logi Sous Specialite Ankor Pouske Li Pa O Sib Ke Parfoy Kou Moun Parfoy Moun Di Mal Kado Kou Pou Parfoy Lorske Parfoy Li Reklame An Pil Test Pou Fè Diférens Ant Ou Maladi Avek Lorske Gen An Pil Maladi Ki Kaf Fou Esoufle Gen An Kil Maladi Kaf Fou Touse En Klu Maladi Ki Pa Lan Pou Moun Pase Noter We Relasyon Ki Gen An K Avek Pou Moun Ou Gen Dwa Aptouse Se Pa Pou Moun Lie An Premye Lie Se O Problem Kadiak Ki Kap Fou Touse Ou Gen Dwa Touse Ki Gen Dwa Son Medikaman Kap Fou Touse Ou Gen Dwa Touse Ou Gw Son Simple Kol Kou Kade Yen Ou Gen Dwa Touse Pouse Son Virus Ki Fè Sa Moun Nen Dwa Gen Tuber Klos Kankou Lors Maladi Efektyeuse Moun Dwa Touse Dwa Sen Moun Kidi Kou Kapap Essaye Kompran Lè Dok Di Ou Gen Sa Tel Tel Bagay Ki Fou Touse A Ou Paka Baze Sous Touse A Ou Bien Difikulté Respire Pou Di Kese Maladi Sa Yo Selman Nou Gen Plus Pou Mont Tou Jou Nou Prat Pren Pouse E Pui Napre Tou Ne Vin Jou Pou Mont Plis Lote Maladi Ki Gen Lampou Moun Pou Ki Salve Fè Sa Pouske At Lise Nou Vlo Gon Un Minimum Le San Se Pa Fredi Selman Ki Ba Oli Pou Di Lop Tous Ou Pa Kare Spire Pou Pou Di Se Fredi Pouske Tout Youn Diferant De Lot Et Tretman Yon Yon Diferant De Lot Dok Ki Di Ke Si Ou Pa Gade Ou Pal Fè Diagnose Ou Pal Kare Med Sen Yon E Pouske Ou Kony Ou Fè Remed Fè Ou Ou Fè Toute Lote Bagay Trandi Ke An Pil Bagay Kaka Koutou Lavi Yon So Loi Se Yon Kompran Kompleksite Ki Gye Lan Toute Sa Yon Dok Se Yon Oportunite Pou Kompran Lor Yon Problem Pou Ka Klarifye L Avek Med Sen Na Komprose Na Bine Jwen Nou Na Zun Mene What is Health Research? Health Research Helps Us Find New Ways To Treat And Cure Diseases Health Research Helps All Of Us Live Longer Healthier Lives And While We've Been Able To Discover So Much We Can Still Do Better Let Me Give You An Example Imagine You Were Looking For Something In The Dark With A Candle You Probably Find It Eventually But Wouldn't It Be Easier If You Had A Million Candles The Same Is True For Health Research The More Data We Have The Quicker We Can Find What We're Looking For Enter The All Of Us Research Program We Want To Help Advance Health Research By Creating A Large Health Resource How Big One Million People Big By Having Access To The Data Of One Million People Researchers Can Discover More About Our Health And The Possibilities Really Are Endless Here's Where You Come In By Sharing Information About Your Lifestyle Environment And Biology You Can Help Empower The Medical Research Of The Future Today Anko Ymfwa Compatriote Haitien Nou Etou Nevin Jwen Nou Ou Mèm Ki Taf Suiv Nou Lan Ebisyon Viv An Sante Nous Taf Pale De Kans Te Maladis Ki K Existe Ki Bò Mèm Sain Tóm Pase La Poupa Diton Mou Nanti A En Bion Ta Ou Ap Touse Mem Al Mèdikaman Sa Vite BAM O Kap Tou Nou De ya parlo de 5, 6, 7, kombien, men, 10 kose de yon bagay ki ka fote tousse. Don, eske, paske doktor a te bo sa, pote d'oap tousse, eske o kabayoun lot moun ni? Don, se tre danjwe. Li importan ke moun lan, lel gong problem, pa pase medikaman bali, poskote gong bagay ki similere. Non, ou gen d'oap tousse, moun nan, 10 lot moun ap tousse, pa men bagay yo gen. Moun sot site yo la, toutale a pou ou, moun di ou gen d'oap sou medikaman ka fote tousse, ou gen d'oap gen problem gastrik, rifless ki fote tousse, nou di ke ou gen d'oap gen ou simple kol ki fote tousse, kan pou moun nan gen d'oap gen toubek, kolesterol toutse, li gen d'oap gen, nou pa ka suspende konte kombien bagay ki ka fote tousse. Don, ou pa ka baze sou toutsla, pou di men ki sa moun nan gen. Paske moun di plus detay, plus repalasyon. Don, nou te montre ou, pou moun, nan tout integralite li, e maladi ke nou wè lan pou moun. Pou sepe bon rezon, pou ka komprenn lè yon bagay paret, pou tout pa men. Lè yman sa wap gade la, sa se yon moun ki gen ou ne moun ni. An gade, eske wè bon shio ou wè bon shio pa afekte, kompatifman a moun ki de gen azman, wè bon shio rete bien kmin, yo ouve lan tout bagay yo, ou ben eksepte kote ki gen yon wè, an lè, lan, l'an bò doat la, opè l'ob la, ou wè, ki jan li afekte, ou wè, ki te inflamasyon ki gen yon, avek, kapab se bakteri, ki koze li, ok, li gen doa se ou ne moun ni, kankou an ne moun ni, ne moun ni akou ka gen yon, men moun nan gen doa gen, ou moun ki gen, par exemple, HIV, li gen doa gen PCP, la paret ou ne moun ni, li difer lan, men se ne moun ni li e tou, moun nan ga ou ne moun ni viral, ok, moun nan gen doa gen, moun ki gen lot maladi, kankou collagen disease, kankou maladi, ki gen kou kou loupous, kankou tout lot maladi, i ki gen doa, bon ne moun ni tou, so, ou gen doa gen fongous, ki gen doa, bon, tout sa, le zyon sa lan pou moun, so, ou pa kakab kankpe, si moun nan wèl, men mèm le radiografi, a fin bon picture sa, li gade l, men ou gen an pil bagay, pou ale, pou di, pou gade, pou wè, eksakteman, eske, ki sa, ki tip, ki etioloji, ki koze, ki bon ne moun ni sa, sou gade lan, sa, moun sa gen, ou ple wè, ale fizyon, sa, vè di ke, ou wè, pou pa kawè, tout res, tout res, pou moun an, poske, gen, glo ki anvayi, lan, ple wè, sa di, kankou n te montre, pou moun pala, gen, kankou, on piti mi sanga do, li tombe lan, lan kaj to asikla, li gen yen, li kouvril, pa, sa noure le ple wè, ou, kankou, ou, ou sak, kankou, ki kouvril li, ki anpeche l pa kole, avek kot yo, dok sa kapran fluid, sa gen pil koz, moun an gen, ki kafe sa, moun an gen, dwa gen nemoni, moun an gen, dwa gen, even pancreas, pancreas, gen dwa ple wè, le fizyon, ou, moun an gen, dwa gen, yen, n'importe problem, kadiak, ki bal ple wè, le fizyon, li gen dwa wè, nemoni, bal, dok ple wè, le fizyon, nan li men, sa ble zi, li gen, glo ki anvayi, pa, pou moun an, men lan, espas, ant pou moun an, avek, e, e, n'akadou, ou sot de tach, ou lò de doa, ki separe, tout moun an, donk, li pal, kole, lan kaj to asikla, donk, li kapab, ou pa wè la, men se sak, eksten, jan, l'iteye, men, ou moun gen, gen, kanser, li kapabal ple wè, le fizyon, sot lò de kote, e, pa fwa, yon obje, prend lo sa, pou al analize, l pou wè, exakteman, ki salye, moun nan gen, doa, se nemoni, kwen sa, kak ou non di, moun nan gen, doa, gen, lot, problem, kadiak, gen, doa, bal ple wè, lò, gen, pil, koz, de, efusyon sa, le wè li, yon oblije, antre ou zegwi, pou yon rale dloa, pou yon etudye li, non selman, gen de bagay, gen terapetik, yon ka rale, pou moun, kapab eksten, sa, se yon, pas si la lè trop, li anpeche ak respirasyon, men, de l'ot kote tou, yon ka rale li, pou yon ka rale etudye, pou yon wè, ki koz, ki bo sa, wè li, don, gen plus, anko lot maladi, an dan pou moun, sa fe deja, kombyen, nou pase deja, pou kapab eseyer, kompran, pou kapab eseyer, kompran, ki sa gen, men gen yon maladi, nou pa fini la, san pa pale de li, pafwa, li pa menm, komanse la pou moun, li komanse, l'ampye ou, apati de klot ke moun, ka gen l'ampye ou, kan di yon moun, ki gen, ki sa bo klot sa, gen moun, ki ka gen malik den, si li bo klot la, moun nan gen doa, sou kontraseptif, li bo klot la, i bo nan gen doa fon long voyaj li, kan pil rezon, ki ka bay fè moun klot, klot sa, kapab asikile la, l'ampou moun, se sa, konye a, nou pralgele, sa nou ele, pou l'monari embolizem, nou fin moun tro klot la, ki soti, l'ampye ou, ki pralge lan, l'ampou moun, l'ampou moun, l'ampou moun, pou l'ampou moun, epi pou l'ale, kote blan la bloke, l'ampou moun, sa tre 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 dangreux, poske, li eterfere, avek, sonje relasyon, pou moun, avek, nou toujou pale, san ki soti, l'ampou moun, la, li gen, si pou ze, ale, l'ampou moun, pou l'ampou moun, pou l'ampou moun, pou l'ampou moun, konye a, le klot sa, li bouché, li, empêche, kote pou al pran, oxijen nan, pou pote, lan res pati, lan kwa, si ou l'on, ou l'on milye, ki pa, yon pa gen, pou menon l'opital, imediatman, pou yon ka pran, desisyon, desisyon, kapap milti, pafwa yon kon fè, sa depan ki saz li, li kapap afekte, ke alant, donk, gen kote, yon ka fè, le tombe, ton, yon retire klot la, gen lot kote, se yon meto, sou antikoagulant, pou pèrmet, ou rese, si se pa sa, li kapap fatal, sa, tuye moun anpil, moun apre pregdansi, moun ki fè, long voyaj, jisave sou gon, ou pre ale plus ke 5-6 etan, wap kondyi, y fò ko kampe sou wot, ou squat, ou moun, pou pèrmet, pa gen informasyon, en klot, ki vini, so tlampiyo, pou al lampou moun, nou jwen sa tre souvan, moun nansyon, long voyaj di fè, epi lèl rivit, otomatikman, anvan menm ki yon menen l'hôpital, li gen dwa, gen problem li mouri, donk, ou gade, sa depande ki saz klot la, ki gose klot la, li gen dwa, gen impact menm sou pati, presyon ki gen sou pati, dwat kè a, ki lampèche, ou baga se baga se yoyen, donk, yo oblige rete an dan l'hôpital, sa depande ki saz la, meto sou antikoagulant, epi, sa lò sou li, oblige rete sou li, ou moun, pou si mwa, pou ya meto sou antikoagulant, donk, nan pale baga ki tre, 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 tre seryeu, pou moun an tou, gen lot maladi ki ka, ap, en afekte, tout pou moun, empèche, elasticite pou moun, empèche, chanjman pou gen yem, di pap, set fwa si, nou pral montre ou, lò si sa noue, le pou l'mon, nan e fibrosis, ki kan nan pou moun, li preske pa, ka ouvej an li, li infiltre, pa, ou seri de, e kondisyon, ki kab, empèche, ke pou moun, estene, e chanj gade, yon ter fere, le sa moun sa si, e baye sa ou fatal to, donk, pou se pou di ou, nou pa ka, juz gade, pasou moun ap tousse, passel gen difikite pou respire, en pi, pou gen tan, panse, bye telman baga gen, ou pa ka pran desisyon sa, pou kontou, baye moun nan ti medikaman, boy si, boy si, le mye, passeli baga ki, ka koute moun la vi, donk, li important, ke, ou bien, al ka medisén, e genye ki mandou, ou, se pa fwa, se len emergency room pou ale, pou kapab, grive, pou se ke, li ka konfondo, ant ou problem ke, ak ou problem poumon, e genye, fo fey, ka konse montre, pou pou l'mon ari embolizem, fo gen imediat intervention, donk, si ou pa klè sou kesyon, li important, ke, ou al we medisén, ou bien, ale nan emergency room, nou pa di, ok, wap fe, epi wap tou se pandan, 2-3 semen, wap fe prop, te ou, ki sakso tenan, nou pa di, anye, kont, erbalizem, sa di, utilize sa yo, bot se pandan, komunike avek medisén, pa fwa, nou jwen, trop de ga ki fè, paske nou l'on lot er, e si ou tou bo isi, kote sou ten haiti, pou de travesse 15 paz lo, lan mwen ou pa gen aksè, sa se yon bagay, men boy si gen aksè, donk, pa rete, pou di, ou pa fè li, an, e soutou, moun nan pa fwa, gen asurez, gen tout bagay, men, li deside, li pa val kan medisén, ou bien kon, gen un ban lot prodwi, ki sou le mache, ki yo pa fè etude sou yo, e gen pil moun, ki den ingredia, non, pa okipye ou, poske sa li men, li ka elimine tout maladi, li bon pou tout maladi, li bon pou 101 maladi, li bon pou tout bagay, li ka trete tout bagay, vremen, si ou moun, gen yen, jas imagine, posese sa kè yo pale de, health care industry, sante moun, sa koute fortune, sa koute en pil la yon, si ou moun, gen yen, un bagay, ki katrete tout bagay, e pa milyon selman, non moun sa ta fè, non selman sauve la di moun, se pa milyon, milyon selman, don, a ki sambe a yve, chers amis, il fo ke nou fè balance, si ou moun di, sa bon pou tout bagay, koman se keseyonel, di baga bon pou tout bagay, e si ou moun di ou, e sa, gonsey de maladi ki kronik, e moun nan di ou la, efase maladi ya, kombye etude ki fè souli deja, kotel jen sal di ya, posibilite sa, ki jen, se moun sa sel, ki gen se kre sa, me a vive, dan zon moun konyea, tout bagay, a la pote de tous, avek internet, le moun konekte, si moun sa di, sa ki bon pou san, en maladi, li bon pou tout bagay la, me zami, an me tete nou an plas, an gade, kote sou sa soti, ki jen fè se sel ou mèm, ki kone ni, e si, kombye fò di, kan de moun ki ap mouri, ke soa pa kanser, pa lot bagay, e pi moun sa li mèm, li di ou ke, li gen, konesan sou tout zafèr, so ankor, an esèye apren ansan, an esèye ouvel, diskite, an esèye kompren, pas se imaj yo la, nou montrò yo, nou pa avle, se pa akkan konon di, nou detenteur de tou sabò, men, si, ou moun al l'ekol, ou al l'ekol primè, ou al l'ekol segondè, ou al l'ankolej, ou al etudye medisin, ou fè, espesyalite, espesyalite, gade kombye tan sa pran, e nou silgen difikultè, alò ke, ou lot moun vle semplifye el, li di ou, pren sa, ke soa maladi kogyen, la ptre tel. Mwen kwe, ou sel moun, ke mpa, jam nan kontravel, mwen kwe, pa fwa mwen, by my faith, se bon die, men bon die tout, li baw, ou ban posibilite, pou ale, obman te konesansou, pou kapab domine le moun. Noun pa pa infantilize ou, noun pa pa zonbifye ou, noun pa pou vle fè kwe tout bagay, san ke lou pa ka demontre li. Nè zamien, en reveye, sa ka pase la, kote nou, ye jodi ya. Kwe swa bon isi, ou biya la kay nou, citoyen haissi, an apren. An apren ansambl. porque no se obliga para que nos dengue en todo el mundo. Porque los Haitianos salen de todas las disciplinas y van a ir a la plaza en la humanidad porque en todo el mundo para que nos hagan a ir más rápido y sobre la comunidad 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 ¡Suscríbete a nosotros en Facebook y en YouTube, pero nos vamos a ir más lejos. ¡Nos vles a nos encontrar en las iglesias!